7, 8, 9 y 10. ¿Usted cree que yo hubiera podido hacer eso? ¿Usted cree? Si yo no hubiera tenido fuerza. Señores, yo optaba que yo no podía ni bajarme. Para que vean lo que hace el agua de Malagueta. Yo necesitaba eso, esa energía, y la doctora nunca me la dio. Y miren, miren, hagan eso ustedes, háganlo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso ahora? Díganme. Nadie. Nadie lo va a hacer. Miren cómo ustedes buscan su energía para atrás, tomando esto. ¿Quién hace esto?